El saque que va a hacer Aleix Estelle, aquí está por los chiquillos su tía más de jockey global, no municipal, arrrrrrrrr Después de ese lance y demás Gol de la igualada, Daniel Cervera, muchas gracias a Torzade por informarnos de esto Y también pues un poquito por llevar lo que es la voz cantante de... ¿No? Toda esta última jornada, la fase regular, mucho ánimo para la gente de Mataró, para la gente de Arribas Que descienden de categoría, esperemos que vuelvan más pronto que tarde también A la máxima categoría del hockey sobre patines a nivel nacional Espléndida temporada a pesar de que no se hayan podido completar los objetivos Y llega el primero del Noia Marca el Noia Freixenet Marca Leicester El primer tanto que cae del lado visitante Gol del Noia Marca el capitán del gol a dos En el día de ayer Se prepara Martí Gavarró Que tiene una técnica depurada En este tipo de acciones Portería para Martí Serra Quiere hacer el segundo el Noia Martí Gavarró Ahí está arrastrando el efírico durmiendo la serpiente Gol del Noia Hace el segundo Martí Gavarró Parecía que Martí Serra podía llegar a esa bola Y finalmente Y finalmente Se produce lo que es el segundo tanto El segundo en Girona 2-0 Llega también del Caldas 3-2 Vaya partido En la boniagua Entre el Sajusti El Igualada Está el momento Se la quiere quedar Ahora el dorsal número 9 Quería sacarla Fabri Fabri sigue amarrando Que pase para Sito Gol De Guido Marca Guido Marca el Deportivo Liceo Reduce distancias El conjunto verde y blanco En una jugada combinativa Que es pura fantasía Y lo tienen Fabri como se deshace de sus pares Mira que bien intuye el corte de Sito El remate Pues seguramente asistencia Barra desvío Guido Pelizzari Para Pablo Cancela Pelizzari se queda en el interior del área Cancela que lo tiene que seguir probando Se restablecía la posesión Pero la gana El Noia Freixenet Y la lleva Iván Morales Que parte para jugar al otro lado con Martiga Barro Es un quinteto este ahora que tiene el Deportivo Liceo Donde amenaza este ¡Fuera Tomás! Y marca el Noia Marca Martiga Barro El tercero del Noia Freixenet Marca Martiga Barro Es el segundo en la cuenta particular De este tío que juega A niveles espléndidos Y ahí vamos a ver La repetición justamente De este chicharro del Noia Freixenet Ese movimiento interior El corte de Martiga Barro Como estir Un poco La dinámica característica ¿No? Que le define Mueve las piernas El baile ruso de Martí Va Martí contra Martí Tiro porque me toca Cabarró Lo dejó bien clavado Buena maga Y otro maga Cabarró Por abajo Paradón De Martí Bueno Es que tiene que estar bien El caso es que Ahora Como podéis comprobar Que ha empezado la segunda parte Lo corregiremos ¿No? Para el final Y bueno Haremos esa modificación Pero muchas gracias Carvalheira Toca sobre la posición de Pablo Cancela Pablo Cancela Para Carvalheira Golazo Gol De Carvalheira El segundo El Deportivo Liceo El troco del alma El troco Míralo 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 Mírala 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 Levanta la bocha Y pa' dentro La manda a dormir En esa zona La saca ya El Noia Freixeret Salvador Otra vez Colomberto Méndez Insistiendo Desde ese perfil Ahora Se hace con ella Pablo Cancela Asistiendo a una mano Para César Carvalheira Se va a retirar Guido Pelizzari Se va a retirar Pablo Cancela Y así pues Conforme vayan pasando Uno por uno ¡Qué golazo! ¡Goooo! Rompeguarré de Meca Golazo Misilazo De Carvalheira Marca el Deportivo Diceo Bombazo de Cési Enpate a tres En el marcador Míralo 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 Paletazo De Iberigo La pista El Noia Freixeret Buen pase ahora de Humberto Llegaba solo a Leis Este yeyo Y ojo Al robo de Bruno Que puede encarar La portería rival Viene Bruno ¡Gol! ¡Gol! De Bruno Marca el 4-3 El Deportivo Liceo Le da la vuelta Al marcador Como cual calcetín Marca el chiculín Y marca Bruno Lo probó A las primeras de cambio Bombazo de Bruno Para abajo Muy atento Estuvo el dorsal Número 13 Y ahí está La repetición De este gol Que bien busca la escuadra Quiere hacer El segundo de la mañana Para él Bruno Amaga la primera Quiere dormir a la serpiente Ante Marimón Que rectifica De forma increíble Para Un ametrito Para atrás El colegiado Loimiar Iván Morales Por abajo Buscó el pleno De bolos Sobre Este ye Salvador Golazo De Salvador Que empata El partido Empata El partido Tony Salvador 4 a 4 En el marcador Después de ese Piscilazo Del dorsal Número 4 Que van a ver Ustedes ya repetido En la pantallita Había mucha gente Por ahí Mucho tráfico Y Tony Salvador Que encontró Pues esa diagonal Para chutar Y para encontrar Costa para Jordi Barcallo Últimos 11 segundos De partido Tony Salvador Otra vez con Xavi Costa Mirando a Jordi Barcallo Atrás 5 segundos Para terminar El corte Por el carril central De Jordi Barcallo Va a terminar Señoras y señores Final del partido Se acabó Con este empate a 4 En el marcador Con este empate a 4